bueno bienvenidos a mi canal hoy vamos con el podcast número 46 volvemos al flamenco y tenemos con nosotros un invitado muy especial está aquí con nosotros Tovalo, Tovalo que tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches bien hombre pues aquí encantado de recibir tu invitación te sigo por redes, veo que no paras, estás todo el día viajando bueno ahí estamos tío, ahí estamos escuchando un poquillo y la verdad que la cosa está bien ahora y tenemos que aprovecharla y ponerle corazón a las cosas y estar en ello, ahí estamos hermano yo normalmente suelo preguntar a todos los invitados por sus comienzos, como fueron tus comienzos en la música, porque llevas toda la vida en la música pero yo por ejemplo no sé si por ejemplo vienes de una familia de artistas, no sé si siempre, cuéntame un poquito cuando te entró a ti esa afición por la música bueno la afición por la música desde chico, tú sabes, nosotros estamos ahí criados con el flamenco y con la música y con eso, entonces claro yo vengo de Barcelona, yo soy de Barcelona, he tenido la suerte de crecer en un barrio muy flamenco y muy rumbero como en la calle la cera, con mi tío Peret, mi tío Chacho y los Amaya, Ramonet, etcétera, etcétera y grandes músicos que han habido, entonces pues nos hemos criado mucho con la música allí y desde pequeñito pues ya teníamos grupos de niños y ya siempre con la rumba, además que yo nada, empecé con la rumba catalana al ser de allí, sabes, pues empecé con la rumba catalana y mis inicios fueron con la rumba catalana el artista que yo trabajé así en serio, digásemos ya de cobrar bien y de irme de gira por ahí fue con mi tío Peret, o sea que tuve la suerte de caer ahí y aprender de un grande y después con mi tío Moncho también, por el de los boleros, sabes, y quieras o no, pues es una suerte no tener así a dos personas tan cercanas y tan grandes, eso aprendes cosas que tienes que pasar muchos años para aprender esas cosas, no tienes la suerte de verlo en primera línea que luego te tienes que curtir igualmente, aunque tú seas familia de un artista y te hagan, tienes más acceso, la verdad es que si no, es quien diga que es lo contrario, es mentira, porque si tienes un tío que es un primera línea y tal, tienes más acceso luego está que tú valgas y que te curtas y que le des el callo, porque como un tío que sea, como un padre que sea si estás parramado te dicen, tú en las fiestas, mejor claro, tío, sabes ¿y cómo fue que te dio por la percusión? bueno, yo en verdad era bongocero, yo empecé siendo bongocero, ese era mi oficio, digásemos yo tomaba la campana, ese fue mi primer instrumento, lo que pasa que pues por la parte de mi padre, son extremeños, entonces yo viajaba mucho a Extremadura y ahí es donde me curtí del flamenco, sabes, ahí yo vi el cajón por primera vez con los chiquillos de ahí, de Mérida en concreto y yo dije, hostia, en Barcelona nadie toca el cajón porque en esa época nadie tocaba el cajón, en la época que yo empecé a tocar el cajón había muy pocos cajoneros, sabes y era más flamenco, en la rumba no había cajón y ya vino yo por el cajón y me puse con el cajón y ya con el cajón y ya pues me fui tirando para el flamenco, sin querer sí, te quería preguntar, o sea, el cajón, yo recuerdo cuando yo era más chico que era como, entre comillas, más fácil de tocar, era un poco más de oído era un poco lo que la música te fuera sonando pero ha cambiado tantísimo la percusión, hay tantísimos patrones nuevos que es que ya hoy en día es muy complicado, tío ¿tú cómo ves tú ese cambio que ha habido? Ah, yo lo veo perfecto, vamos, y súper contento y súper agradecido porque creo que está donde se merece porque ahora si te fijas, no hay una orquesta ya sea un trío flamenco o la banda de Alejandro Sanz que tiene que haber un cajón tiene que haber, de todas hay un cajón ¿sabes? se ha vuelto un instrumento fundamental en las orquestas grandes y en las orquestas pequeñas que hacen un trabajo de batería o hace un trabajo de, ¿sabes? o sea, se ha vuelto fundamental porque antes el cajón era, pues, allá al ladito y haciendo compadre y hemos tenido la suerte de tener grandes percusionistas que la han puesto en su sitio, la verdad la han puesto en su sitio Yo te quería preguntar, ¿qué es para ti el flamenco? Pues la pregunta, tío, ya es que para mí el flamenco, pues, no sé qué decirte, Darío, la verdad porque todo el mundo dice, el flamenco es mi vida o sea, lo sabemos pero es que en verdad, en verdad es es nuestra rutina, ¿no? por decirlo o es que ya no es ni tu vida porque es que todos los días estamos con esto, ¿sabes? todos los días estamos con estés como estés de ánimos siempre te paras a escuchar algo ya tengas el problemón más grande que tengas todo lo que sea ¿sabes? lo que te viene uno te dice mira, escucha esto mira, ¿cómo cantaste niño? ¿y tú haces? para esto y haces a ver, ¿cómo cantaste? ¿sabes? y luego oye, vale, pero lo escuchas y ya lo tienes oye, vale y ya pum, sigue o sea, es una cosa como, no sé como cocinar o como comer la verdad que tenemos suerte de de tener esa esa cultura y esa y esa cosa impregnada ¿no? que la gente se se quiere impregnar de eso y nosotros tenemos la suerte de de tenerlo ahí siempre en la casa y y ser muy cercano ¿sabes? y hay que aprovecharla y no y no vacilar al revés agradecer y y aprovecharla ¿sabes o no? yo en flamenco la tengo en la casa a mí no me importa no, no, ¿cómo que no? claro que otro no es un caso pero hay que agradecerlo y hay que saborearlo y hay que apreciarlo ¿sabes o no? y y dar gracias ¿sabes o no? porque tú puedes tener flamenco en casa pero no puedes saber tocar las palmas perfectamente porque no la atención que tienes que prestar ni tienes que que saborear y agradecer ¿sabes? entonces Dios te lo da ¿sabes? a quien lo ama si no lo amas no te caes ¿sabes? ¿sabes? tú que llevas tantísimos años ya dedicado a la música ¿no? llevarás llevas toda la vida prácticamente ¿no? pues ¿cuánto tiempo te ocupa a ti digamos el cajón la percusión en tu día a día? nada nada de verdad ¿para qué te iba a mentir? te sale solo fluye solo también yo tampoco he sido yo tampoco un percusionista virtuoso ni de técnica más que nada es la personalidad de cada uno ¿sabes o no? entonces yo no soy un percusionista de estudiar te lo juro yo estudio en el escenario te lo juro y me reto en el escenario y digo voy a hacer ¿sabes? y me pongo yo ahí porque creo que es donde más te tensas y donde más respeto tienes y donde más cuidado tienes y donde más eres tú de verdad ¿sabes? porque tú te pones en la casa a tocar y estás tocando y puedes y puedes probar cosas y y no pasa nada ¿sabes? pero cuando estás ahí en el escenario junto a la gente ¿sabes? ahí es cuando te te paras y y pones todo tu corazón ahí ¿sabes? que es cuando más te ves tú además también la música en directo ¿no? yo me gusta mucho recriminar a esos artistas que no se presentan con música a los escenarios para mí eso no es música para mí la música se hace con músicos la magia que se crea en un escenario tío que pues ya puedes estar cansado ya puedes tener problemas o lo que sea en tu día a día que es subirte al escenario y como todo todo vaya en sintonía todo vaya acorde es una cosa que te entra por el cuerpo tío que te hace tocar te olvidas de todo y al final eso también se refleja en el público el público lo percibe de eso se trata de eso se trata de eso se trata yo sé yo sé más o menos a lo que te refieres de la de hoy en día y y tal pero creo que sé por donde te refieres entonces yo sé yo por ejemplo yo he visto directos directos con una banda y he tocado también así y y a veces llevamos cosas disparadas ¿sabes? pero pero tocamos encima y y hay un hay un ensayo y hay una programación y hay ¿sabes o no? por ejemplo cuando íbamos con Rosalía que íbamos con música puesta y tocábamos encima o sea eso es mola y si te lo ocurra mola o sea eso no yo sé que la gente se enfada con la gente que va con uno con un pendrive y se lo pone y se pone a cantar y y llena un estadio y si canta porque muchas veces que ni canta te haces en el playback y te cobran la entrada como si fuera te ríes pero sabes que es verdad ya pero es que hay público para todo y es respetable todo es respetable todo es respetable todo si escuchas cada bestialidad últimamente y ves cada brutalidad pero nunca tienes que decir creo yo que nunca tenemos que decir que nosotros tenemos la razón porque eso nos quita la razón entonces yo creo que pues mira que cada uno haga lo que vea que cada uno pague la entrada de lo que quiera haya tú o sea eso no que es tu idea y es tu manera de disfrutar si disfrutas el amor está en todos los lados o sea que yo lo respeto todo no lo comparto pero lo respeto todo y me parece bien la verdad que cada uno sea de realidad pero yo tengo tiempo hay que currárselo un poco ¿no? y sí que es verdad de que yo hago mucha crítica a eso ¿no? porque yo como tú dices hay que respetar a todo el mundo cada uno que haga lo que quiera vida nada más que tenemos una y cada uno que la viva como quiera ¿no? pero sí que es verdad de que en mi opinión al final esto es mi opinión tampoco es que yo tenga la razón hace unos años atrás yo sé que la música ha pegado un boom un cambio en este drástico vamos de aquí a 10 años atrás la música no tiene nada que ver pero antes tenía mucho más filtro antes se cuidaba más lo que es la calidad tenemos la suerte que vivimos en España y esto es un país con muchísimos artistas que hay muchísimo talento ¿no? y sí que es verdad que me da coraje ¿no? que al final convirtió la música en productos que venden y ya sacó un personaje televisivo que me vende venga porque haga música es eso es eso es todo es en no sé es que no sé no quiero decir nada porque luego me pesan las palabras pero es que no sé cómo catalogarlo pero es 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 comercio o sea es comercio y es y es es otro rollo antes era otro rollo o sea antes también había rangos que que tú empezabas y y aunque tú aunque tú supieras algo que un percusionista más mayor que tú que tú has aprendido de eso aunque tú supieras algo que él no sabe nunca se lo vacilarías nunca se lo dirías ¿por qué? porque porque tienes toda la vida viendo a ese señor tocar y y tú has aprendido de él ¿sabes o no? y con un detalle que haga él ya se ha aprendido otra vez y y es que la humildad y el respeto entonces claro hoy en día hay chicos jóvenes que tienen yo no sé 23 años ¿sabes? con con 5 millones en la cuenta que me parece genial y y no saben quién es yo no sé el Vicente Amigo no saben quién es Vicente Amigo no saben quién es no tienen cultura musical lo único que saben es con ese chumos y de esto y tal que es un producto pero yo no consumo eso lo consume mi hija que tiene 12 años ¿sabes? esto es una de las cosas ¿no? que yo critico al final están metiendo tanta música como decimos aquí en el podcast ¿no? en el blog mucha música enlatada que al final los niños están creciendo con esa música hoy en día tú coges a un niño así de 12-15 años y realmente ya le cuesta diferenciar lo que es talento de lo que no porque su oído ha crecido escuchando un tipo de música que realmente no es música yo temo por eso mira por ejemplo con mi hija no mi hija que tengo una hija de 12 tengo otra de 2 pero tengo una hija de 12 y y y tengo obsesión con eso porque es normal las niñas pues se juntan entre ellas y una escucha una cosa y y como se lleva hoy por el rollo de las redes y y y escuchan a uno escuchan a otro y le gustan las mismas músicas a todas ¿sabes o no? sí va por moda pero ahí es pero yo no soy el típico que hace tú ven aquí tú no escuchas esto tú escuchas esto no sé cuánto así no se puede así no se puede pero sí que me la cojo y le hago mira escucha esto y ella ve que yo estoy gozando y se lo hago ver de una manera que ella hace a ver pónmelo otra vez papá pónmelo otra vez pero esto te estoy hablando el carácter de 12 esto se lo hacía con con cuatro con tres ¿sabes o no? y entonces pues esa es mi manera de enseñarle viendo como yo gozo y a lo mejor pongo un cantante que no quiere aumentar a nadie tío es que no quiero que le pongo uno pero que lo escuchaba a ella no sé qué y hago así venga vale y me voy ¿sabes o no? es que lo aprendí pero se lo demuestra para que ella lo coja claro pero es que al final todo llega a su causa y se dan cuenta o sea eso no tú lo llevas a ver un concierto de estos que estamos hablando y luego lo llevas a ver un concierto de Rubén Blades y ve toda esa orquesta y ve toda esa corría y ve todo ese sentimiento y flipa ¿sabes? tú Tobalo que has viajado por tantísimos sitios o sea que has estado también en muchos países volviendo al tema del flamenco sí que es verdad que fuera de España en muchos sitios se ve el flamenco bueno se ve ¿no? es un lujo ¿vale? pero después aquí en España es como todo lo contrario aquí en España es como que no se valora yo sé que en casa el herrero es un cuchillo de palo pero ¿cuál es su opinión sobre cómo se trata el flamenco aquí en España? sí siempre ha sido un bulo eso pero ese bulo es que es cierto siempre se ha dicho ¿no? es que a veces te vas afuera y te tratas mejor que aquí es que es verdad es que es verdad pero nosotros hacemos lo mismo ¿eh? ¿sabes? tú te vas a un McDonald's de Broadway y te encuentras a Brad Pitt y nadie le hace caso ¿sabes lo que te quiero decir? y nosotros nos volvemos locos es que yo creo que es lo que tienes cada día en casa pues no le echas tanta cuenta pero es cierto que nosotros cuando nos vamos por fuera somos dioses ¿sabes? nos idolatran y nos nos aman y nos no sé somos superestrellas ¿sabes o no? y cuando estamos aquí hay gente que es aficionada que sí que te da mucho amor aquí en España y te apoyan y tal pero es cierto lo que dices es verdad no sé por qué no lo llegaré a entender nunca pero es es verdad pero solamente aquí porque tú te vas a tú te vas a Nueva York y te pones a hablar mal del campeón de boxeo de allí y te y te linchan ¿sabes? te linchan y defienden lo suyo y defienden los yanquis y son son ¿sabes? a fuego con sus cosas y con sus campeones y con sus ¿sabes? y aquí no no sé por qué pero bueno ¿tú qué crees que le falta aquí en España al flamenco? afición no porque afición sabemos que hay mucha pero ¿tú crees que le puede faltar a lo mejor más unión más compañerismo entre flamencos? ¿qué crees tú qué le falta aquí? es que esta pregunta es muy buena pregunta Darío pero creo que me viene un poco grande porque no está a mi alcance sería darme un pisto contestarte honestamente esta pregunta pero pero sí que te puedo decir que yo creo que la culpa de todo esto es el comercio y como decía Camarón para descanse los y los negocios y todas estas cosas porque porque en verdad sí yo creo que tendría que haber más compañerismo y mucho esto sí que en verdad hay que haber rifirrafes con los con los cantadores ¿no? yo canto mejor y yo no estoy y siempre ha habido ese pero en verdad en verdad en verdad en verdad en verdad cuando tú estás en el en el en el fondo de la noche y hablas con uno y hablas con otro aunque tengan sus piques pero siempre tienen un grande y te dice qué bonito hace eso este no sé qué no sé cuánto y te habla bien dice y aunque no lo pueda ver ¿sabes? pero te dice o lo escucha así sin que lo mire y hasta así y se agache dice ole porque yo creo que los mejores aficionados de todas las clases de músicas creo que son los flamencos ¿sabes o no? flamenco es muy fácil de escuchar claro un flamenco puede tener una persona que no se hable con ella que no lo pueda ver vamos que no lo pueda ver y hace así y sin que lo vea nadie lo escucha y puede hasta llorar escuchándolo dice hijo de puta me voy a ir de aquí que no veas como canta que al final me voy a gastar el dinero que tengo con él ¿sabes? eso solamente lo puedes ver en el flamenco creo yo y eso es porque hay afición y hay compañerismo todos se gustan y todos roban uno a otro si sos afición y soy es lo que pasa que pues lo que hay el comercio y todo esto pues hay su pique y cada uno tiene eso eso es lo que rompe un poco creo lo que tú dices pero te digo se ha preguntado otra puedo contestar soy muy joven para contestarte eso yo también te quería preguntar porque has acompañado infinidad de artistas antes nos han nombrado Rosalía yo creo que te he visto también vídeos con Farruquito te he visto con infinidad de artistas vamos ¿cuál es el artista o los artistas que tú hayas estado actuando con ellos en directo y más te haya impresionado de tu decir un recuerdo que tú digas este concierto se me quedó grabado estaba pletórico vamos ¿cuál es el artista? Moncho en Cuba es insuperable sí insuperable insuperable porque no lo dejaban cantar no lo dejaban cantar y cuando se callaba el público cantaba él es que yo miraba a la gente y la gente estaba llorando todo el mundo ¿sabes? en Cuba estaba llorando todo el teatro llorando increíble es increíble y había 200 sillas fuera del teatro con dos Seifels afuera del teatro y la gente fuera del teatro escuchándolo ¿sabes? sin verlo sin verlo ¿sabes? y la gente ahí sentada increíble increíble eso me ha sorprendido mucho luego he estado con muchos artistas que me han hecho alucinar de decir pero esto ¿qué es todo? ¿cómo puede ser? la verdad he tenido mucha suerte de que trabajo con mis ídolos ¿quiénes son los artistas que a ti han sido tus referentes desde niño? bueno pues 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 como a todos lo más o menos ¿no? más o menos pues Paco Camarón Rubén Rubén Blades me ha influenciado mucho en mi vida la salsa me ha influenciado mucho también ¿sabes? Héctor Labó Paco Vicente Quetamba La Barbería ¿sabes? Sorderita Rayeredia todo lo que todo lo que te ha sido curtiendo y que ahora tengo la suerte de trabajar con muchos de ellos que para mí es un aprendizaje en primera línea una satisfacción ¿sabes? que no me lo creo aunque lo haga mis veces estoy diciendo joder tío estoy tocando con el Josem y con el paquete ¿sabes? es lo bonito también de la música tío que muchas veces cuando eres niño sigues artistas los tienes ahí como tu referente y tal y después llega un día de que cuando te das cuenta estás con ellos haciendo videollamadas hablando por Whatsapp aunque está muy guay pero muchas veces también choca que tú dices tío que es que es este ahora mismo hice una época que me está pasando cada dos por tres estoy y es que puedo tener mil problemas que se me olvida todo digo pero estoy grabando aquí para mí ¿con qué artista que todavía no hayas ido te gustaría ir acompañando? con Rubén Blades con Rubén Blades hablando del tema del flamenco también me gustaría preguntarte en tu opinión porque al final esta es la opinión de cada uno ¿tú crees que a nivel de Junta Andalucía a nivel institucional digamos del gobierno lo que sea ¿se debería de hacer más aporto al flamenco? por supuesto porque mira yo soy de Barcelona como ya te he dicho pero yo me considero también muy andaluz ya tengo la tarjeta verde del hospital no, ahora en serio esto del flamenco del flamenco lo que lo que más da a conocer a España y a Andalucía y a la cultura de España y todo digan lo que digan digan de los cuadros digan de la cultura sí, muy bien eso es seguro también Don Quijote también perfecto pero lo que más quiere ver la gente de España es el flamenco y la comida por supuesto ¿sabes? pero el flamenco está ahí entonces invierte en el flamenco que es lo que más te expone a España y no hay suficiente no hay suficiente aportaciones para el flamenco ni está cuidado como tendría que estar cuidado con los grandes artistas que hay en España ¿sabes? y no tienen para comer es que es 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 increíble esto la base de la música española viene de ahí del flamenco ahí por ejemplo tenemos al maestro Paco Cepero que yo no sé cuántos temas ha sacado y todos los temas así más antiguos más música española viene todo de ahí y genios genios que tener un genio en vida y conocerlo y ver que no lo conoce nadie es muy fuerte genios te digo porque cuando como te lo digo por ejemplo cuando Paco es de Lucía ve a una persona y se queda asombra y dice ay que bonito esto como puedo hacer esto si habla así de una persona que he hablado de muchas personas así como puede ser que esa persona no la conozca la gente eso ahí hay algo que falla ahí hay algo que falla ¿sabes o no? porque si el maestro de maestros de maestros habla así de esa persona ¿sabes o no? que no es que no es lo digo que sea mejor que Paco ni mucho menos porque eso no hay no hay superación para Paco pero que Paco hay mucha gente que le gustaba y decía joder que bien toca ¿sabes o no? y hay gente que no conoce nada eso entonces lo que hay falta es falta de información ¿sabes o no? pues coño pues pon una escuela ahí para los niños para que se informen de todo y un profesor de verdad que sepa de verdad ¿sabes o no? que enseñe y que fortalezca esto y que todo el mundo quiera ser flamenco que no sea una minucia el flamenco que el flamenco es patrimonio de la humanidad y es cultura y es riqueza y es amor y es vida y joder ahí es donde yo quería llegar ¿no? porque se llenan mucho la boca diciendo el flamenco es patrimonio de la humanidad por la UNESCO el flamenco tal Paco de Lucía esto y lo otro sí pero después a la hora de la verdad no hay apoyo a los flamencos yo no veo que se les apoye no, no, no hay no hay están dejados de la mano ¿sabes? hay instituciones del cante instituciones del cante o sea personas que saben el cante mejor que el que lo inventó y están cobrando 80 euros en un tablado ¿cómo puede ser eso, hombre? si este señor tendría que tener una paga vitalicia de esas de los políticos que tienen este señor la tendría que tener para que no hiciera nada en su vida solamente enseñar y que la gente lo vaya a ver pero no sé al final el flamenco no vale solo con cantar bien toca bien ni nada tío es que lo más importante del flamenco es que aparte de cantar bien todo eso tienes que transmitir porque después si no transmite tampoco si no transmite la cosa está corti como dicen por aquí por Sevilla la cosa está corti esta es una pregunta un poquillo más delicada si no quiere pues no me la conteste pero sí que es verdad que a mí hay una de las cosas que me da muchísimo coraje cuando te pones a hablar digamos rollo industria musical discográfica tal que es cuando dicen que es que el flamenco no hace número que el flamenco no vende y a mí eso me da muchísimo coraje porque digo no hacen número y no vende por vuestra culpa pero no digáis que es culpa de ellos si apostaréis más por eso pero bueno ¿cuál es tu opinión? lo has dicho tú tú lo has dicho tú pero de gracias vas a hacer que suba al pan pero que la verdad por desgracia muy poca gente hoy cantando por Sevilla con una guitarra tranquilo apuestan por eso siempre tiene que haber un toquecillo de ropa o de mezcla o de algo ¿sabes o no? entonces no sé por qué porque es que es precioso un cantador y un guitarrista haciendo un recital de flamenco eso es precioso o sea mira los conciertos que hacía Loli Manuel y Loli Manuel eran troneros de los rolling y troneros de gente del rock and roll y cantaban ellos dos y todo el mundo se callaba y eran dos personas tío ¿por qué? porque aparte que eran dos genios ¿no? pero pero no dices tú nadie apuesta por eso nadie apuesta pero yo creo que le pasará pasará no creo que lo todo era su cauce al final al final al final al final lo único que hay es la verdad y la verdad siempre gana ¿sabes? cuando se ve la verdad solamente tiene un camino y cuando la ves dices tú ah esto sí esto sí aquí me quedo ya entonces ¿sabes? así que estamos tranquilos estamos en el buen tren nosotros vamos en el tren bueno ya se subirá te pongo en otro compromiso si te pregunto por tu top 3 de cantadores y top 3 de guitarra o o si quieres poner más si quieres poner más para no déjame poner 8 aunque sean 8 lo que tú quieras es que te estoy poniendo en bastante compromiso hoy es que eso es muy difícil es que es muy difícil soy fatal para estas cosas Darío es muy difícil pero no sé es que hay muchos tío es que hay muchos hay muchos yo sé que es una pregunta muy difícil porque es lo que te digo es que hay muchísimos artistas y muy buenos bueno te voy a decir mi top ¿vale? o sea mi top no mi top mis cantadores que a mí pero no de ahora porque ahora no te puedo decir de ahora pero es que ahora hay muchos hay muchos muchos que me gustan que me gustan pero si te puedo decir mis cantadores de mi vida ¿sabes o no? pues son el tío Ramón el portugués ese es un cantador mío ¿sabes o no? el tío Moro para descanse el ducande el tío Moro el tío Moro el tío Moro el tío Moro pero te estoy hablando de de los que todos me han gustado a mí cuando yo estaba empezando y tal ¿sabes? ahora hay muchos pero esos son mis cantadores los que te he inventado quitando al camarón ¿no? camarón ya no lo mía pero esos son los que más yo me han gustado siempre ¿sabes? si yo te pregunto que vuelvas al pasado ¿no? cierres los ojos y te imagines cuando tú eras un niño y abres los ojos y te ves ahora todo eso lo que has conseguido en la música ¿no? es rodearte de la élite de tal ¿qué consejo le darías a ese tobalo niño? que estudiara un poco más que estudiara un poco más y que estuviera más por por esto porque nunca me lo me lo planteaba yo de que solamente iba a hacer esto ¿sabes? entonces si yo lo hubiera sabido pues a lo mejor me hubiera puesto un poquito más ya te digo yo soy un percusionista muy perritraco siempre he sido de siempre un percusionista de intención y de intuición y de ¿sabes? y no de de ensayar y de estudiar en casa eso hace muchos años que no lo hago ya te digo yo me subo al rim sin entrenar sí bueno pero también llevas una base interiorizada de de todo que te conoces todo que son muy importantes claro claro me la juego con eso voy con eso ¿no? pero eso mola mucho eso mola mucho por ejemplo con con un guitarrista así con el morado o algo así ¿sabes? y eso es como subirte a a una atracción ¿sabes? estás todo el rato ahí ahí y todo el rato le estás mirando la cara a ver si está a gusto ¿sabes o no? además tienen el toque ese ¿no? con esos rasgueos con esa manera por ejemplo por bulería que eso se te mete en la cabeza y te quedas en bucle tío es una pasada tío a mí me encanta como tocan los morados a mí Diego es uno de mis de mis guitarristas favoritos la verdad por no por no decirte otra cosa pero me lo paso muy bien es un es un es un gustazo toco con él porque ahora te digo ¿no? estoy todo el rato pendiente de su cara y de su pie y de su igual que con el paquete y con el José y con mi compadre el Perla también con con todos los guitarristas ¿no? siempre estoy pendiente de ellos porque creo que nosotros tenemos que hacer que ellos estén a gustos no podemos estar nosotros tenemos que estar siempre detrás de ellos ¿no? creo y bueno pues yo con los años vas aprendiendo ¿sabes? ¿no? que también me han dado mucha mucha caña ¿sabes? ¿no? ¿sabes? ¿no? el Paco le he llamado mucha caña el Edu también en Barcelona lo que está de Barcelona siempre me ha dado mucha caña ¿por qué todo está fuerte viciando? también sé que estás preparando un disco ¿no? sí ¿nos puedes contar algo todavía? no puedo contar cosillas aún las que se están haciendo las que se van a hacer no porque tú sabes hasta que no se hagan no me gusta pero sí tenemos unas ideas muy 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 chulas con gente que a mí nunca me había planteado ni de ni de saludarlos y la verdad que estoy muy contento gracias a la familia ION que son los cajones que me que me están dando y hasta dando todo el amor del mundo y la verdad que han apostado por mí es una empresa de cajones en mi Moisés y mi Claudia y toda la familia Alfie etcétera y junto con Bruno y con María del Prado y tal estamos haciendo ahí pues mi disco y mi documental es una cosa muy chula y a ver ya veremos a ver de momento la cosa yo creo los mismos porque sé que has hecho cosas ¿no? que por ejemplo los Grammy y eso que salían 20 cajones por ahí va eso son los mismos no, no, no eso no eso es una cosa que hicimos para los Grammy que me llamó María del Prado y tal que estaba organizando con una empresa ahí una eso fue como para recibir a los artistas ¿sabes? en la alfombra roja y querían algo muy propio de aquí y yo propuse coño pues 20 cajones ahí haciendo una batucada de cajones y que la gente entre y vean ahí 20 cajones tocando por bulerías ¿sabes? más flamenco que eso y fue increíble salió en el periódico y todo y salió todo el rato todo el mundo se quedó flipado todo el mundo bailaba cuando pasaba por ahí ¿sabes? aquí en Cádiz hace no sé si uno o dos añitos no sé lo mismo hasta estarías tú también no lo sé se organizó eso como una quedada y todo el mundo con los cajones y vinieron hasta los reyes y la reina el rey sí lo vi sí se lo hizo el guille de Madrid no estaba yo no estaba no estaba es súper bonito tanta gente allí tocando el cajón como se veían los vídeos sí sí lo hemos hecho varias veces ya mi compadre también lo hicimos con mi compadre el piraña que lo organizó él y lo hicimos también aquí en la plaza España de Sevilla que hicieron la pasarela de Dior y lo hicimos también ahí es una cosa muy chula eso hay 30 personas coordinadas con los cajones y tiene una fuerza eso y se ve muy flamenco y muy alternativo también a la vez sí además es muy bonito tío es música y también todo eso después lo ven los niños yo creo que sobre todo hay que hacer más hincapié digamos esa es una de mis ideas de las que yo normalmente suelo decir que se debería de apostar más por los músicos y por los artistas para que fueran por los colegios yo entiendo de que a lo mejor cuando eres así más joven tienes mucho trabajo pues no puedes y tal pero también hay artistas que a lo mejor ya también son un poco más mayores ¿no? que realmente esa gente deberían de estar ya para ir por las universidades por los colegios dando conferencias que la gente los escuche los vea yo lo estoy hablando hace pocos meses creo que con el zarro lo hablemos un día me lo dijo él creo como que ya había como que habían impuesto que en las escuelas van a haber clases de flamenco sí, eso lo he escuchado yo también a eso no pero en un momento bueno mi hija me dijo que estuvieron ahí haciendo una clase por tango y tal no sé qué no sé cuánto pero estaría bien eso que hubieran clases de flamenco en el cole pero en todos los colegios ¿sabes? porque es una salida para la juventud y para la gente que que quiera pues que quiera aprender algo bonito de su tierra y de su cultura y de que que más cultura que que el flamenco tío es lo más fuerte tío yo no sé también a ver cada uno al final pues venimos con una misión ¿no? a este mundo y tal y sí que es verdad que en muchos colegios por ejemplo pues hay niños pues que no a lo mejor no se les da bien los estudios no se les da bien tal pero a lo mejor tienen un talento que si se dedican a la música o los explotan pueden ser genios entonces pienso que el sistema también debería dar más oportunidades sobre todo desde los colegios desde niños a que al final si un niño quiere ser músico si un niño quiere dedicarse al mundo de la música que tenga más apoyo que siempre sea médico no sé qué profesor y tal es que cada uno somos diferentes totalmente cierto totalmente cierto y nosotros pues me atrevería a decir que eso lo vemos no sé cuántas bodas y pedidos y cumpleaños tenemos los gitanos al mes ¿80? pues 80 veces vemos esas cosas de que te vas a un cumpleaños a un bautizo o lo que sea y en una esquina hay dos o tres niños y tú escuchas cantar a ese niño y dices pero niño ¿tú qué haces? dice no que yo voy al mercado yo trabajo en la farmacia de la esquina o soy camarero o vendo ropa ¿sabes? y tú dices tú bueno porque este señor no se dedica a cantar pero si este señor se dedica a cantar los manda a todos a banquillo pero perfectamente perfectamente porque nosotros vemos a gente que yo veo gente y digo bueno este chico canta hace su trabajo pero no es un cantador que me conmueva ni que es correcto hace su trabajo perfecto se gana la vida perfecto pero es que este señor haría llorar a un teatro entero si se pone a cantar ¿sabes? y ya no solo cantar cantar bailar hay unos niños que tocan la guitarra de una manera también y te he dicho a cantar porque es lo que ves más a menudo ¿sabes o no? que te viene un niño y te dice mira, mira cómo canta este mira cómo canta este hago una letra y te hace una letra el niño y dices tú ¿cómo que sé? ¿cómo que sé? ¿sabes o no? eso no se ve en la calle no se ve mucho pero pero si lo hay si lo hay si lo hay y creo que esa gente es porque no tienen lo que tú dices el alcance y la facilidad ¿sabes o no? porque eso sí en los colegios hubiera un maestro de flamenco por ejemplo de música ya de música y evaluara a todos a todos los niños que hay que los evaluara pero eso tiene que haber un profesor que sea un profesor no un profesor que sepa el de esto de quien de Mozart y se lo sepa no, no, no un profesor de música que sepa de flamenco que sepa de jazz que sepa de salsa que sepa de afrocubano que sepa de blues que sepa de todo tipo de música así que le pueda ver el talento que tengan todos los niños pues mira ese niño pues ese niño toca bien el saxo pues ese niño lo vamos a meter aquí en las clases de jazz pues ese niño no era como canta por fandango pues vamos a meterlo aquí en el flamenco y lo curtimos aquí no sé por qué no lo hay eso en las universidades en América lo hay las universidades en América hay escuelas para música y como te llevan un pequeño talento que sepas cómo se hace el tapón del perfume ya te pone este es capaz de poner el perfume meterlo en la taponería ¿sabes? ¿verdad? sí, sí es verdad lo que está diciendo es así y aquí no pasa eso y se pierde mucho talento por eso no están preparados te quería preguntar porque he visto que has anunciado que vas a empezar un azar bombado no sé si ya ha empezado o no sé que tienes alguna fechita y te hemos visto también con con Pastora Andrade que es de aquí de la tierra de Ajeciras ¿qué nos fue de contar? Pastora que le mando desde aquí un beso que es que me muero con ella de verdad que es que no se puede ser mejor artista y mejor músico y más buena persona de verdad la quiero mucho y llevamos unos días así que estamos trabajando juntos estamos haciendo cosillas ahí en Madrid hicimos un concierto que se vino conmigo y la invité yo y vino encantadísima y nos lo pasemos muy bien en La Quimera en un tablao que hay ahí en Madrid que me dejan tocar ahí cuando voy y me lo lleva mi primo El Monti el Carbonell sobrino de Estrella morente guitarrista muy bueno y personalmente nos conocimos ahí hace poco y ahora ya le llamo otro rato te vienes aquí los días me la llevé a otro sitio también estuvimos tocando María José y tal y ahora pues el domingo que viene tocamos en Madrid en el restaurante de ahí Mamá ¿cómo se llama? Mamá Quilla Mamá Quilla no me acordaba en el restaurante Mamá Quilla ahí con José Emi Carmona con Paquete con Luis Isaira Carmona con Pastor Andrade con el Guadiana y bueno tú sabes que siempre se asoman dos o tres por ahí se asoman a la fiesta siempre y vamos a dar nuestro corazón ahí vamos a inventarnos una zambomba ya todo algo rara de esta y bueno Pastor ahora que ella viene de una familia de artistas salvada Andrade un pedazo de guitarrista su hermano José Manuel León también la cuña Alicia Carrasco que también es cantadora hay muchísimo talento en esa familia y bueno ella tiene su grupo con la voodoo pero aparte también le da el bajo es que es una fenómena tío y si tocamos los dos solos se pone algo en su bajo ¿qué quiere? ¿hacemos los tangos? y si hacemos un tema de Riccabado y le hago yo digo yo te quiero y ella se tira encima súper simpática y súper buena gente transmite una cosa una aura de música y de y de alma buena ¿sabes? y me encanta me encanta me la gozo con ella y ya va a terminar ya se está acabando el tiempo ¿qué le pides a este 2024? ¿a este 2024? ¿qué le pido? pues miro le pido amor tío le pido mucho amor mucha paz para los corazones muchísima música y flamenco y sobre todo le pido serenidad que le hace falta al mundo serenidad que pensemos bien que nos relajemos que disfrutemos que creemos y que nos queramos eso para el 24 ¿hay algo más que quieras contarnos que se me haya escapado? sí voy a dejar un número de cuenta aquí para que no mira sí quería agradecerte Darío de verdad que muchas gracias por contar conmigo y esto que estás haciendo es una gran labor que la gente conozca también tiene que conocer a músicos y a percusionistas a flautistas a guitarristas a palmeros a todo te invito que invites a todo el mundo para que la gente vea lo que hay aquí en España y nosotros pues te ayudaremos también a difundir tus cosas porque toda la gente que hace estas cosas como tú se merece la ayuda de la gente que está ahí al pie del cañón y tal porque todos nos ayudamos y todos queremos dar a entender lo que tenemos yo al final cuando empecé con el tema este del canal este del podcast y tal yo sé que lo fácil al final llamarte un cantante un cantante conocido venga que te haga el podcast y tal pero para mí tienes que hacer también pero tienes que hacer todo o sea hacer muy bien lo que haces de todo te llamas a a un cantador como los que he visto que esto y luego llamas a un región como al huito pues muy bien claro yo mi intención es que conozcan un poco no sé si saben la relación mía y el huito no sé si la saben pero es es un amor odio que siempre no es sí sí no pero que mi primo es lo quiero mucho pero sé que es que ha estado por aquí y me encanta meterme con él porque la próxima se meterá conmigo pero yo el primero jódete huito con huito hicimos un proyecto muy bonito estuvimos trabajando junto con cortecita en la época cuando sacó 70 mellas estábamos los dos trabajando con él huito también me ayudaba muchísimo en muchas cosas y huito está por la labor también es un gran músico un gran compositor y muy buena persona nada más que quiere reírse nada más que quiere bordear a mí me llama cocinero dice que soy un cocinero vaya tía cocinero me metemos conmigo pero nos queremos y muy buena persona pues sí y al final la idea de eso nació un poquillo de eso que sí que el cantante está bien pero que también sale de valor lo que hay detrás del cantante a la banda a los músicos porque al final es lo bonito de la música y al final es como que nadie le echa cuenta a esta gente a los músicos solamente se quedan con digamos con la cara del cantante y nací un poquillo por ahí sí este cantante bueno pues te voy a traer a los músicos para que veas que aparte de con este cantante va con más artistas con TAC a lo mejor lo has visto mil veces y nunca te has fijado claro tío es que hay que verlo todo tío el cantante cantar y cuando tiene atrás lo que tiene ¿sabes? y eso tienen culpa tienen culpa estás en en el tren estás en el tren correcto yo quisiera darte las gracias a Tomalo por dedicarme un poquito de tu tiempo por compartir aquí con nosotros y bueno para mí es un honor tenerte aquí tú ya lo sabes yo te admiro un montón yo de chico te estoy viendo siempre con uno con otro es mutuo todo de verdad de verdad todo mutuo y aquí estoy para ayudarte para lo que necesites hermano pues yo te lo agradezco muchísimas gracias por querer participar Dios los bendiga a todos un abrazo grande un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande